buenos días bienvenidos a otro blog vamos a empezar el día de hoy es sábado y como pueden ver mi cocina no está muy limpia y que digamos así que voy a empezar a preguntar aquí todos estos trastes que están limpios y voy a empezar a hacer desayuno hoy le tocó a mi esposo trabajar no sé a qué horas vaya a salir le tocó trabajar por medio de su propio negocio entonces en eso anda el horita antes de hacer todo esto me voy a hacer mi porción le llamo yo pre me hago todas las mañanas y todas las noches no tiene el mejor sabor como ya les había dicho pero pues la verdad todo lo que le pongo es muy bueno para mi cuerpo entonces lo hago el vinagre de manzana yo uso este lo puedes conseguir creo que en kroger fútbol es sprouts no sé si walmart carga esta marca pero cualquier vinagre de de manzana que sea 100% natural sin filtro ni nada y cúrcuma turmeric es bien poquito porque este sí es súper fuerte yo agarro la puntita de este popote un poquito nomás unas gotas de limón y como es poquito a pimienta lo que hace la pimienta es que activa lo todo lo bueno y saludable que tiene la cúrcuma o sea lo puedes agarrar de la cúrcuma sola pero cuando mezclas pimienta activa el 100% beneficios de la cúrcuma yo sé está súper raro pero lo que yo estuve leyendo por internet muchas personas estaban diciendo eso que si vas a usar cúrcuma en una de tus bebidas así para que pongas pimienta porque eso activa los beneficios entonces es limón cúrcuma el vinagre manzana pimienta agua y yo le pongo hielo y así se ve y a tomar la verdad después de un tiempo te acostumbras del sabor que no es muy bueno pero pues usualmente nada de lo que es saludable sabe bueno entonces vamos a tomarlo un poco más Gracias por ver el video. 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 Y ahorita me estaba trabajando, estaba haciendo unos moñitos y pues aquí está la niña, miren, jugando. Y ahorita ya de verdad me voy a poner a terminar de limpiar, luego me voy a bañar, cambiar a los niños. Porque pues ya, ya es mediodía y seguimos aquí. Dios mío, la verdad que ando bien greñuda, pero pues no importa porque si estoy grabando vlog, pues así es de verdad como me miro. Pero vean, ni modo que salga peinada todo el tiempo. Nunca me peino, pero... Les quería enseñar esto, miren. Las citas, me encantaron. Las compré en Target hace como 3 días en el Bullseye Spot. Así que vayan, están a 3 dólares y obviamente ustedes las pueden poner donde quieran, pero a mí me encantó de ponerlas aquí en Alarcena. Y aquí pongo lo que son como snacks para los niños, para la escuela y ya se me hace más fácil nomás sacarlo y ponerlo en la lonchera. Se me hizo muy buena idea. Yo creo que voy a ir y comprar otra para aquí abajo, una más. Y estas pues me las colgó mi esposo. Y pues sí, así se ven. Vayan a sus Targets, a ver si todavía las encuentran. Ya me voy a poner ahora sí a limpiar. Yo creo que voy a empezar con mi cama. Miren, estos son los que acabo de hacer ahorita en la mañana. Hice este de Kinder Sorpresa. Está súper bonito. Hice estos dos de Starbucks, de frappuccinos. La famosa Frida Kahlo, están súper lindos. Y este también me encantó, como para regreso a clases de crayolas. Ya pasaron como cuatro horas de la última vez que les grabé poquito que estaba limpiando. Y ahorita estoy aquí planchando la ropa que me voy a poner. Porque quiero usar esta blusa, pero está súper arrugada. Ya nos vamos por fin. Ya son las 5.40. Mi esposo acaba de llegar hace un ratito en el trabajo. Muy buenos días. Ya estamos a otro día. Es dominguito y aquí ya estamos empezando nuestro día. Ahorita ya nos vamos a empezar a alistar para irnos a la iglesia. Pero primero voy a hacer desayuno bien rapidito. Getsemaní se está bañando. Ayer ya ni les grabé, la verdad. Llegamos al parque y nos pusimos ahí a platicar un ratito. Y después hicieron la fogata, que es donde les grabé, es súper poquitito. Y allá estuvimos como una hora, una hora y media. Y ya después nos regresamos a casita. Y rápido voy a hacer unos french toast pan francés. ¡Suscríbete al canal! Voy a ver qué es lo que me voy a poner para la iglesia. La verdad no tengo ni idea. No sé si usar un vestido o una falda. Quería poner este, que lo acabo de comprar y no lo he usado. Es como tipo vintage. Me encanta que tiene aquí pockets. Lo compré en Amazon. Cuando tuvieron la venta esa de Amazon Prime. Ahí lo compré. Pero no me lo he puesto. Este tampoco me lo he puesto. Este me lo regalaron para mi cumpleaños. Desde mayo, el moradito. Y me lo iba a poner un día con esta, pero siempre no me puse otra cosa. Pero no me lo he puesto. Miren, aquí está la etiqueta. Pero como que para la iglesia no me convence mucho. Me convence más para un día como casual. Miren, esta falda también me la compré hace un montón y no me la he puesto. Pero está súper larga. Es color azul marino. Y esta la tengo que cortar. Porque si me la pongo así, la voy a estar pise y pise. Pues si no, no me la he puesto tampoco. Pero miren, está bonita. Está bien bonita. Me gusta mucho esta. Con, miren, para un día así más casual. Con esta. Y unos tenis blancos. Se miraría bonito. Tal vez use este porque ya menos se acaba el verano. Y todavía la puedo usar. Con esto también. Así. Aquí tengo más vestidos. No me la he puesto tampoco. Tengo aquí un vestido que no me he puesto. Que es este. Este nomás lo usé una vez. Y ya no me lo he puesto tampoco. Tengo varios que no. Esta no lo he usado tampoco. Que la verdad no sé qué me voy a poner. Estoy indecisa. Tal vez última hora me pongo esto. Miren. Tengo esta también azulita. Que no se miraría mal. Esta o esta. Con esta. ¿Con cuál? ¿Con la azul? Y esta. Aquí tengo la huevo. ¿Qué? Oh, sí, la huevo. ¿Wow? ¿Seriously? Ya ni les grabé. Pero ahorita ya estamos aquí en casita. Después del servicio fuimos a Walmart. Compramos unas cosas que nos hacían falta. Como el shampoo. Para los niños. Para nosotros. Y compramos una pizza. La cual está ahorita en el horno. Se está cocinando. Y eso vamos a cenar. Eso vamos a comer. Y luego vamos a dar una película. Un ratito les grabo un poquito más. Dependiendo a ver qué hacemos. Buen trabajo. Decidimos venir aquí al parque. Un ratito de donde vivimos. Aquí. Que se divierta. Ok, amigos. Ya estoy aquí. Y mi mamá y mi papá están aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ok, voy a... I'm going to slide down the slides there. He do this. I'm going to slide down the slides there. I can't get him. 3, 2, 1, 2, 1. No, 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 no. Gracias por ver el video.